Música Con sus fiestas novenidas y sus altas apartidas Llevamos alegrías infinitas a sus playas marinas Y en sus olas de perdidas se mira la parcelera Luego la mujer morena por el camion pasea Y el negro es quien la desea Así eres tú, Catalina ¡Fuera! Deja en mi señal de ti Que no vienes tan sabroso Así un santo mirazo azul Que se llama San Martín Por eso es el barato de ti Que no vienes un día de hoy Y yo me toco el sombrero Porque no vienes tan sabroso Porque no vienes tan sabroso Bailarás un día pasando Tú eres el baratero Bailarás un día pasando Tú eres el baratero 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 Música Música Música